¡Abel Armas Producciones! ¡Sí! 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 ¡Y la gente la manda por tu venta en Rambia! ¡Salud, salud! ¡Hace mil pasos llenos, bombares, bienvenido! ¡Salud! ¡Y la voto por tu venta en Rambia! ¡Sí! ¡Y para todas las charapitas, bombitas! ¡Unita más, unita más, unita más, unita más! ¡Luevanten los brazos arriba! ¡Las charapitas! ¡Abracitos que eres con las maldas arriba! ¡Y le faltes arriba! ¡Y las maldas arriba! ¡Y las maldas arriba! ¡Ya no tengo tu cariño, no tengo tu amor! ¡Ya no tengo tu carita, tus besos, zapatadillo! ¡Y vamos a cantarle a ver a las charapitas! ¡Oye! ¡Charapitas! ¡Cantarita! Amorcito, te quiero olvidar, te quiero olvidar, pero no puedo olvidarte No, 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 no Characito no quiero olvidar, te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Baila, 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 baila Gosa, goza, goza, charapita Amorcito no quiero olvidar, te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Señor, 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 no llego final Y cantamos a ver, y dice Ya no tengo tu carino amor, ya no tengo tu amor Ya no tengo tu carina amor, pero no puedo olvidarte No, 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 no lo es No me va a olvidar de chiquita boquita preciosa Ya no tengo tu carino amor, yo no tengo tu amor Ya no tengo tu carina amor, pero no puedo olvidarte ¿Qué me habrás hecho? Y mirarte que hasta ahí Oye Chalapita Mabelito Armas Pocha, pocha papá El mejor de la fila Y los brazos arriba La gente que jaca ahí Y como dice, como dice Como dice Y la macha más adelante con los brazos Arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba los brazos Levanten las manos arriba las solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba ¡Ay Chalapita! ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué cosa me habrás hecho Chalapita? Yo no tengo tus besos No tengo tus cartitas No tengo tus abrazos No tengo tus cartitas No tengo tus abrazos Que cantan los barones Le cantamos a ver a esas mujeres gotitas Así como bella ¡Ay Chalapita! Yo me quiero olvidar Me quiero olvidar Pero no puedo olvidar Y arriba los bracitos No puedo olvidar tus abrazos esa noche Ya no tengo tu cariño amor Ya no tengo tu beso amor Ya no tengo tu beso amor Y no puedo olvidarte Oye Tommy, para mi amigo Ingenio Herrera ¡Vamos Salud! ¡Hey! 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 ¡Arriba los bracitos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Esa charapita! ¡Tuve tu cintura! ¡Tuve tu cadera! ¡Tuve tu cintura! ¡Tuve tu cadera! ¡Tuve tu cintura! ¡Tuve tu cadera! ¡Ganilo, Antonio Espíritu! ¡Vámonos a Italia! ¡Adriano Espíritu! ¡Eh, hey! ¡Vamos a ir! ¡Suspecación! ¡Ale, excelente! ¡Viva la báilera que me lo salen de Cajacari! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Vamos a ir! ¡De bailadito! ¡De costadito! ¡De bailadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Puechito con pechito! ¡Cintura con cintura! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Cintura con cintura! ¡Mujeres bonitas! ¡Volta! 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 ¡ Baila, 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 mi amor Goza, 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 mi amor Pasito para aquí, pasito para allá Toda la noche vas a morir Pasito para aquí, pasito para allá Los insensos enciendan, los caras zapater ¡Duro, duro, duro! Baila, 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 mi amor Goza, 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 mi amor Pasito para aquí, pasito para allá Toda la noche vas a bailar Pasito para aquí, pasito para allá Los insensos en la cara zapater ¡Muyo, duro! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! Oye, chiquita, oye, gordita Oye, barbacita, muévete, mi tita Muévete, chiquita, muévete, mi amor Baila, 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 baila Ella es apretadita, por eso baila así Te vas a gozar Pasito para aquí, pasito para allá Los insensos en la cara zapater ¡Muyo, duro! ¡Cómo se van a las mujeres! Y esa boltecita, boltecita, boltecita ¡Vueltita, boltecita! ¡Ey, ey! ¡Vueltita, boltecita! ¡Ey, ey! ¡Vueltita, boltecita! ¡Ey, ey! ¡Se cansaron las chicas, ¿sí o no? Pechito, pechito, pechito de mano Así, que rico te mueves Muévete así como anoche, como anoche ¡Oye! Yo me pregunto ¿Dónde son las chicas más alere? Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Y todo el mundo haciendo palmas Y palmas, y palmas Y palmas, 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 palmas Y palmas, y palmas Y palmas, palmas, palmas Y aquí, ay, ya 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 Y como se mueve la chica, a ver Una vueltita sensual Otra vueltita sensual Una vueltita sensual Y otra vueltita sensual Muévelo, muévelo ¡Ay, qué rico! Muévelo, muévelo ¡Ay, sabroso! Muévelo, muévelo ¡Ay, qué rico! Muévelo, muévelo, es arroz